Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Alfred ha concedido una entrevista a la cadena SER y en esta entrevista ha dicho algo surrealista ha expuesto la que sería su estrella condición para volver a representarnos en Eurovisión cuando la presentadora le ha preguntado si volvería a Eurovisión Alfred ha dicho que lo haría representando a Macedonia después ha dicho que representaría a España con una condición que fuese con él, Jun Barrera, la humorista a ver, todo esto evidentemente hará con un tono irónico y de broma y finalmente Alfred ha dicho algo que nos ha roto el corazón a muchos que es que no se plantea, no quiere volver a ir a Eurovisión al principio pensábamos que sí, que de hecho, oye, pues en las entrevistas que había concedido posteriores parecía que estaba muy contento con su paso por el festival y que no le importaría repetirlo que le gustaría tener más el control de todo y bueno, pues representarnos con una canción con la que él se sintiese orgulloso pero ahora parece que ha cambiado de opinión que no, que no se plantea en Eurovisión y que no quiere ir a Eurovisión que no, que no, que para ir tendría que ir con Jun Barrera vamos, algo imposible a no ser que quisiésemos hacer algo de humor que dudo que Alfred quiera hacer algo humorístico en Eurovisión con lo artista que es él así que chicos y chicas, me parece que nuestro gozo en un pozo no volveremos a ver a Alfred en Eurovisión al menos por ahora dadle al like si os gusta este vídeo o al dislike y suscribíos que estáis invitados